En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Feliz Año Nuevo. Iniciar un año sin un propósito es lo más absurdo. Que estos primeros días nos den la pauta para pensar en algo que le queramos dedicar a Dios. Que pongamos todo nuestro ser y nuestro quehacer para lograrlo. Que descubramos que con los planes, lo primero que hay que poner en los planes es a Dios. Así como el prólogo de San Juan. En el principio estaba Dios. Y la vida era Dios. Así también, en estos primeros días al hacer la agenda de este año, que sea Dios el primero en esa agenda. Del evangelista según San Juan. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle. ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó. Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron. ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió. No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió. No. Le dijeron. Entonces dinos quién eres. Para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó. Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron. Entonces, ¿por qué bautizas? Si no eres el Mesías. Ni Elías. Ni el profeta. Juan les respondió. Yo bautizo con agua. Pero en medio de ustedes hay uno. Al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí. A quien yo. No soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania. En la otra orilla del Jordán. Donde Juan. Donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Y la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros. El evangelista Juan. Es el encargado en este ciclo de abrir el año litúrgico. Y siempre con preguntas tan profundas. Les comentaba hace un momentito. En el principio estaba Dios. En el principio estaba Dios. Y la palabra era Dios. Y la vida era Dios. Es el prólogo de San Juan. 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 Tantas preguntas. Con tanta profundidad. Juan nos recuerda su llamado a la vocación. Cuando siguen al maestro. ¿Qué buscan? Les pregunta el maestro. ¿Qué buscan? Y el día de hoy. Apenas empezando el año nuevo. Y nos interpela la palabra. ¿Quién eres tú? No sé cuánta edad tengas. Pero. Descubrir día a día. La gracia de Dios. En nuestras vidas. Y que vamos de camino. Ojalá que busquemos siempre. El tratar de. Vivir en profundidad. Cada día que Dios nos conceda. Y que descubramos que. Él es nuestro complemento. Ya en días pasados. Les comentaba en una reflexión. Que el ser humano es el único. Que depende de los demás. Todas las criaturas. De la creación. Al nacer. Hacen por sí mismos. El ser humano no. Nosotros dependemos de los demás. Y principalmente de Dios. Empezando el año. Y si Dios nos quiere firmes. Les decía ahorita. Empezar un año sin un propósito. Es lo más absurdo. Como dice el canto. Hoy en oración Señor. Quiero escuchar tu voz. Ahí. Realizar la agenda. Junto con Dios. En un momento de oración. Descubramos quiénes somos. Y acuérdate que no te definen las cosas materiales. Ni el apellido. Tú en lo personal quién eres. Y que lleguemos a profusionar en estos primeros días del año. Dónde estamos. Estamos. Y lo mejor. Hasta dónde podemos llegar. Con la gracia de Dios. Descubre dónde te encuentras. Y pídele a Él. Que te dé la pauta de llegar como Él te ha soñado. A encontrarte con esa vocación. Con esa profesión. Con esa misión por la cual fuiste creado. No tengas miedo. Acércate al Señor. No es malo tener dudas. Lo malo es quedarnos con ellas. Y en ocasiones. En estos días todavía. Tiempo de contemplarlo. Amarilla. A José. Y al niño Jesús. Que aquellos que han tomado carretera. El Señor les acompaña. Que les bendiga y les cuiden el camino. Que regresen con bien. Y cuando ya estén en sus hogares. Un mensaje. Para la familia que ya llegaron con bien. Y a trabajar todo este año. A disfrutar cada momento que el Señor nos permita vivir. Y la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y nos bendiga el Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Amén.